No sé si me puedas entender Pero desde que te vi la última vez Me la paso pensando solo en tu mirada Me llama y quiero el tiempo de tener otra noche más Las horas se hacen eternas y no quiero esperar Me inventaré una excusa Para adueñarme de tu piel y tu mirada Avísame a tu papá que no se moleste si me ve llegar Dile que te devuelvo antes de las doce Que no me juzgues si no me conoces Si yo solo te quiero amar, amar Me inventaré una excusa Para adueñarme de tu piel y tu mirada Avísame a tu papá que no se moleste si me ve llegar Dile que te devuelvo antes de las doce Que no me juzgues si no me conoces Si yo solo te quiero amar, amar Me inventaré una excusa Me inventaré una excusa Y es que no sé si entiendas, si cada vez sientas lo mismo que yo, mi niña bella Y en tu conciencia no hay inocencia, quiero ser el primero Que te lleven los weekendes de paseos por la playa Que te llenen de emociones, los deseos que tú callas Cuando estés conmigo no quiero que más nunca te vayas La luna es testigo de que no se moleste si me ve llegar Dile que te devuelvo antes de las doce Si yo solo te quiero amar, amar Me inventaré una excusa Me inventaré una excusa Colombia, la casa, parcero Dímelo, Tiny Dinel, de Diamond, Inc. I am a Y, yeah Madéj All the way from Miami to the world, yeah